Y me llama una cosa la atención, que no lo tenía aquí apuntado, pero sale en la conversación. Tú ibas por las tiendas y tenías que vender, pero así a pecho descubierto. Decías, esta es mi marca, somos la leche y quiero que esté en tu tienda. Eso es duro. Eso es muy duro. ¿Es de lo más duro que has hecho? En ese momento, a lo mejor ahora, con el paso de los años y el tiempo, a lo mejor ya pierdes la vergüenza un poco en ese sentido. O sea, la vergüenza en el sentido de que... Y cumpliendo años, ¿no? Llega un momento que ya te dan menos vergüenza las cosas o que en ese momento a mí me costaba mucho. Me costaba muchísimo. Álvaro, en ese momento, yo creo que le costaba menos y entraba. A mí entra en una tienda, entraba, iba a entrar, me daba la vuelta, me daba un pasapuerto. Daba la vuelta a las dos de alrededor. Venga, ahora. O sea, me parecía duro porque al final es un puerta fría. ¿Cuántos nos habéis recibido? Pues un 90% a las veces.